A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. Uno de los principales problemas relacionados con las brechas entre hombres y mujeres es la diferencia de los ingresos que perciben hombres y mujeres en el mundo laboral y en el acceso al mercado laboral. En lo que se refiere a ingresos a nivel mundial, existe una diferencia alrededor del 20% entre lo que percibe una mujer con la misma preparación y con las mismas responsabilidades frente a lo que percibe un hombre. En América Latina, esta diferencia es del 17%, mientras que en Ecuador la diferencia actualmente se ubica en el 16%. En Ecuador, la diferencia entre hombres y mujeres en lo que se refiere a acceso a empleos adecuados es del 45% y el desempleo es mayor en las mujeres, ocupando un 28%. De igual manera, existe una gran diferencia que es del 15% en la ocupación de puestos directivos por parte de hombres. Esta es una realidad que afecta a la productividad, al crecimiento del PIB y que incide también en otras variables sociológicas y antropológicas. En Ecuador, una mujer estudia 3.2 años más que un hombre para ganar lo mismo y debe trabajar 89 días más al año para cobrar lo mismo por hacer un trabajo con un mismo nivel de calificación. Si bien es cierto, han existido avances al respecto durante las últimas décadas, pero aún existe mucho por lo que debemos trabajar. Para profundizar un poco más este grave problema, hemos invitado al economista Susana Herrero Olarte, docente investigadora de la Universidad de las Américas. Susana tiene un postdoctorado en Economía por la Universidad Libre de Berlín, es coordinadora del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UDLA, participa en los grupos de investigación TRANDES de Latin America Institute, en la Universidad Oberta de Cataluña y el María Sibila Median Center for Advanced Latin American Calas. Ha sido además consultora para organismos internacionales, varios de ellos, en América Latina, en África, en Asia. Ha trabajado también para el Banco Mundial y es, por supuesto, investigadora en temas de género, desigualdad y mercado laboral y colabora con varios medios de comunicación, como conmigo el día de hoy, por lo cual estoy muy agradecida con ella. Muchas gracias, Susana. Buenos días, María. Muchas gracias a ti por invitarnos. Es un placer para nosotros contar con tu presencia, Susana. Dimos un poquito de cifras, ¿verdad?, de lo que es esta realidad, pero, por supuesto, hay mucho más que profundizar. Para adentrarnos en este tema que es tan importante para nuestras sociedades y, sobre todo, la ecuatoriana igual, actualmente, quisiera que nos comentara, Susana, por qué es tan importante para la economía investigar sobre estas brechas de género. Tenemos muchas razones, pero hay dos que son fundamentales y quizás son dos de las menos conocidas. Lo que ya sabemos es que tener una brecha de género impacta negativamente en el PIB, en los indicadores de calidad de vida, en la productividad, es decir, en lo que todos queremos mejorar, pero hay otras variables que son igualmente fundamentales para nosotros y es el valor que nosotros le damos al trabajo y que impacta directamente sobre el mercado laboral. En el momento en el que las tareas que hacen las mujeres, los trabajos que han hecho tradicionalmente las mujeres, están menos valorados, menos reconocidos que los trabajos que están haciendo los hombres de manera tradicional o natural, estamos generando una distorsión que impacta no solo en el mercado laboral y en el ámbito económico, sino en el resto de espacios. En el espacio sociológico, en el espacio de la antropología, en el espacio de la calidad de vida que tenemos todos y todas. Y por eso para nosotros es fundamental tratar la brecha de género desde el punto de vista de la economía, porque la genera y porque además la sufre. De acuerdo, y una de las principales premisas teóricas respecto a la brecha de género es justamente la reproducción de estos roles tradicionales, roles para hombres, roles para mujeres, así como en otros aspectos de la vida, por supuesto, también estos roles están en el mercado laboral. ¿Y cómo influyen estos dos roles en lo que hemos escuchado, un término que hemos escuchado mucho últimamente, que es el techo de cristal? Verás, el techo de cristal hace referencia a la idea de que las mujeres llegan a un momento en su vida laboral en que ya no pueden subir más. Los puestos directivos se ocupan fundamentalmente por los hombres y las mujeres llegan a estos espacios casi como una excepción. Y esto pasa por dos razones. La primera es porque no les ofrecen estos puestos, directamente se entiende que la mujer no los va a poder asumir, con lo cual directamente ya ni entran en los procesos de selección, esto por un lado. Y por otro, porque la mujer decide voluntariamente no aspirar a estos puestos, porque implican una responsabilidad y una dedicación que no podría llegar a ser compatible con el cuidado de la familia. Que si no está a cargo de ella, no está a cargo de nadie. Nadie asume esa desresponsabilidad. Y esto es terrible para un país, no es, por supuesto, una cuestión exclusivamente ecuatoriana, ni muchísimo menos, es una cuestión global. Y es terrible por muchas razones y hay una que destaca especialmente y es porque aceptamos el tener un sistema que no contribuye a la meritocracia. Es decir, no están los mejores en el poder, no están los mejores directivos, no están los mejores gestores, no están los mejores CEOs, porque hay una parte de la ciudadanía que no ha estado en el juego, que no ha estado en la competencia. Y eso es terrible porque estamos perdiendo un talento fundamental que es lo que nosotros estamos necesitando para mejorar la productividad y la calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas en este país. Entonces, ¿podemos darnos el lujo de que haya un gran talento en este país que no estemos reconociendo y que no esté contribuyendo a mejorar nuestra calidad de vida? Definitivamente no. Yo siempre les digo a mis alumnos, imagínense que hay una niña que acaba de nacer en determinado pueblo, en determinado espacio, aquí en Ecuador, en cualquier lugar del mundo, y que por las brechas de géneros que tenemos, no logra llegar a hacer aquello a lo que estaba destinada. Descubrir la lucha contra el cáncer, inventar una vacuna más rápida y eficaz contra la COVID. ¿Podemos permitirnos esto? Definitivamente yo creo que no. Así es. ¿Y cuál es la reacción que tienen tus alumnos? ¿Qué piensan las generaciones actuales al respecto? Es una maravilla. Yo realmente cuando hablo con mis alumnos y con mis alumnas de estos temas, ellos están clarísimos, ellos y ellas rechazan los roles de género que hemos tenido, y me parece muy importante recalcar el que ellos los rechazan, porque un estado machista no es bueno para los hombres, definitivamente. La carga que han tenido que vivir durante todas estas décadas y siglos... La presión social también del hombre en una sociedad como la nuestra. Efectivamente, de la carga económica, de la responsabilidad sobre la familia, sobre la mujer y sobre los hijos, económica, etc., es terrible. Es decir, el hecho de tú no poder fallar, de tú no poder equivocarte, de tú querer otra cosa y no poder porque la sociedad te lo está impidiendo, es terrible, es una carga brutal. Porque además te niega muchas veces la posibilidad de ser padre, de ejercer una personalidad consciente, o de dedicarte un tiempo a estudiar, o de simplemente optar por otro tipo de vida. Yo creo que todos y todas queremos una sociedad en la cual podamos realmente hacer lo que queramos y nuestro entorno y nuestra sociedad nos celebre si con eso vamos a contribuir a una mejor calidad de vida. Así es, que así sea. Ese es el objetivo, ¿verdad?, de todo el trabajo que están realizando. En la introducción hablamos de algunos datos sobre la situación de brecha de género aquí en nuestro país, pero desde tus investigaciones en este tema, ¿cuál sería la brecha de género que experimentamos en el mercado laboral ecuatoriano? Quizás son varias, pero ¿cuáles son las más marcadas? Verás, las brechas de género en el mercado laboral siempre vienen en común. Claro. Y lamentablemente, en todos los países del mundo ninguno se escapa y es bien interesante ver cómo los porcentajes son bastante parecidos en todos los países del mundo, lo cual nos invita a pensar que esto es un problema global, que probablemente necesita soluciones globales, pero en el Ecuador los análisis e investigaciones que hacemos nos muestra una brecha de género en todos los aspectos, brecha salarial, brecha de acceso a un empleo digno, pero probablemente la peor sea la del desempleo. Justo acabamos de hacer una investigación que realmente nos muestra cómo cuando el Ecuador está en crisis, las que primero pierden su empleo son las mujeres. Entonces, esto es terrible, porque la idea generalizada es que, bueno, entre despedir a un hombre o despedir a una mujer a un mismo nivel de productividad, prefiero despedir a una mujer porque el hombre probablemente tiene que hacerse cargo de la casa económicamente. Entonces, esto deriva en que la pobreza casi duplica, el caso de la mujer al del hombre, no es un caso ecuatoriano, es en el caso de todos los países del mundo. Y además, fíjate qué interesante, porque cuando hacemos el análisis por deciles, es decir, por grupos económicos, los más afectados siempre son los grupos de los deciles más bajos. Es decir, más pobreza, más desigualdad, más desempleo para las mujeres. Esto en tanto al desempleo y en tanto a la brecha de ingresos. Es bien interesante porque yo cuando comento esto con mis amigos, ellos me dicen, no, pero a mí no me pasa, a mí me pagan igual que yo soy médico, igual que a mi colega médica, o igual que... Y es bien interesante profundizar un poquito en esto. Sí, por favor. De hecho, es una pregunta y un comentario que escuchas siempre. Entonces, todos queremos escuchar los argumentos. Siempre. Y realmente lo que nosotros encontramos es que el problema no es que a un médico y a una médica le paguen diferente porque le pagan igual. Lo que nosotros encontramos es que a unas carreras tradicionalmente asignadas o escogidas por mujeres, como puede ser, no sé, el cuidado, la educación, carreras que tradicionalmente la enfermería ejercen las mujeres, están peor remuneradas que las carreras que escogen los hombres al mismo nivel de formación. Es decir, un diplomado donde hay una mayoría de mujeres está peor remunerado en el mercado laboral que un diplomado que tradicionalmente escogen los hombres. Por ejemplo, una enfermera o una profesora de parvularia gana menos que un electricista, pese a que tiene que estudiar más. Entonces, nosotros nos encontramos con que para yo poder ganar, no yo, o sea, el promedio, lo mismo que está ganando un hombre, tengo que estudiar tres años y medio más aquí en Ecuador. Este es el problema, que lo que nosotros hacemos no está reconocido. Y no es que no tenga un valor, porque ¿qué puede tener más valor que educar a los niños y a las niñas de este país? Nada. Pero como han sido tradicionalmente nuestras profesiones, son trabajos peor remunerados. ¿Qué puede tener más valor que educar y criar a los hijos? Es que es nuestra forma de reproducirnos. Nada. Pero tradicionalmente ni siquiera tiene una remuneración económica. Entonces, esto hace que evidentemente las mujeres estemos abandonando algunas de las carreras que tradicionalmente nos han costado más o nos han interesado más, porque es que el mercado laboral tampoco nos lo está retribuyendo o no nos lo está pagando. Y no es que sean trabajos más sencillos o que requieran de menos esfuerzo o de menos estudios. Entonces, este es el gran reto en el que tenemos actualmente. ¿Qué valor le damos a cada profesión y por qué? Porque si es una cuestión de esfuerzo, perfecto. Esta es una realidad, pero yo te podría comentar también otros matices. Si bien estas son elecciones de carreras, pues, que a un mismo nivel de formación, pues, la sociedad o estos roles te encasillan unas a otras y a la final terminas preparándote más para hacer lo mismo o diferenciando a qué te quieres dedicar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando en otro tipo de carreras la sociedad te dice, bueno, esto es un contrato entre las partes? Si ella aceptó, pues, yo no soy el malo de la película. Si ella aceptó que le pagara menos por hacer lo mismo, fue su elección. Claro, ¿cómo identificamos esta igualdad objetiva detrás de todo un sistema que te condiciona? Fíjate, es bien interesante. Justo unos colegas del VIT acaban de publicar una investigación que muestra cuál es la principal razón que a ti te lleva a escoger una carrera. Y la principal razón que lleva, sobre todo a las mujeres, más a las mujeres, a escoger una carrera profesional es la influencia de la familia. Entonces, si tú en tu familia has tenido arquitectas, has tenido políticas, has tenido médicas, has tenido... Fantástico, porque tú en tus hijas influirás en que puedan escoger entre diferentes carreras profesionales. Pero si en tu familia, si en tu experiencia, lo que tú has visto es que las mujeres se encasillan en determinadas carreras, tú vas a, consciente o inconscientemente, empujarlas a eso. ¿Por qué? Porque entiendes que es su espacio natural y crees que les estás ahorrando el esfuerzo de tener que abrirse camino en un mercado laboral, muchas veces, y perdón por la expresión, pero a machete, tratar de acodazos, tratar de hacerte un espacio, y tú quieres ahorrarle eso a tus hijas. Entonces, de ahí que sea tan importante visibilizar a las mujeres en los espacios laborales en todos, desde los espacios laborales que tradicionalmente ellas han ejercicio, ¿por qué no?, sino y sobre todo en los espacios laborales que naturalmente ellas no han ocupado, porque el hecho de que hasta ahora no lo hayan hecho no significa que no lo puedan hacer en adelante. Y probablemente sea un talento que, como decíamos antes, no nos podemos perder, no podemos desperdiciar, porque, y eso es bien interesante, justo hacíamos un paper, un trabajo de investigación hace un año, y veíamos que las empresas con mayor nivel de equidad, de igualdad, de participación, de salarios, son las empresas que tienen un mayor nivel de productividad, con mucha diferencia respecto a las mujeres, respecto a las empresas plenamente ocupadas por hombres o plenamente ocupadas por mujeres. El trabajo en equipo es lo que nos hace alcanzar mejores niveles de productividad y de crecimiento, tanto a nivel microeconómico, en pequeñas empresas, como a nivel macroeconómico y habiendo datos por país. ¿Cómo incentivamos que esto ocurra? Más allá de, en espacios como este, el aporte que hace la investigación científica, intentar generar conciencia. ¿Crees que sea importante tener normas de discriminación positiva en este sentido? Hay mucha polémica respecto a eso, sobre la idea de tener normas de discriminación positiva. El resultado de las políticas que se han llevado para hacer discriminación positiva, el resultado es positivo. O sea, el hecho de que empiecen a verse mujeres en determinados espacios referentes, sin duda alguna, lo que no tiene nombre no existe. Y lo que tú no ves no existe. Si tú no ves una mujer en el ámbito político, es más difícil que tú como mujer te lo plantees. Igual como hombre, si tú no ves un hombre ejerciendo la enfermería, es más difícil que tú como hombre te lo puedas plantear. Entonces, el resultado es positivo. Sin duda, hay que desarrollarlo e implementarlo bien. Es decir, hay que no ir contra la meritocracia, sin duda alguna, porque realmente lo que necesitamos es sumar voces a este ejercicio de realmente luchar contra la discriminación para que generen un país en el cual todos y todas podamos contribuir de la mejor manera a lo que sabemos hacer. Susana, me llama la atención cuando nos comentaste que estas cifras, que en Ecuador las escuchamos, no varían mucho dependiendo de los países. Es decir, no importa la región. Entonces, a mí me lleva a tener la pregunta, que quisiera hacértela, es ¿existe o no existe una correlación entre un estado de bienestar al cual nosotros estamos muy lejos de alcanzar aún y estas brechas? Existe la correlación, pero mucho menos intensa de lo que pensaríamos. Hay un estudio fantástico de unos colegas de la Universidad de Suecia que muestra que para realmente alcanzar la verdadera paridad de género, en que hombres y mujeres puedan tener los mismos derechos y obligaciones, total libertad, en Suecia nos hacen falta 130 años. En Suecia. En Ecuador. En Ecuador todavía no hemos hecho el estudio, pero todavía no sé si queremos hacerlo, pero no, no es broma. Pero, por ejemplo, el norte de Europa tiene unos problemas gravísimos de violencia de género, o sea, el paradigma del estado del bienestar. Así es. Entonces, es bien interesante cómo en este momento nos estamos apoyando en las redes sociales, que nos está permitiendo la globalización, es una cosa fantástica, para realmente hacer el clic, hacer el cambio en todos los países del mundo. Todos los países del mundo estamos experimentando cambios. Es verdad que hay una correlación, sin duda, como tú muy bien decías, Maribel, pero no tan fuerte como querríamos. Y eso es muy interesante porque aquí el individuo juega un papel fundamental. Es decir, en el momento en el que tú haces el clic, empiezas como mancha de aceite a hacer el clic con todo tu entorno. Evidentemente, todas estas estrategias y políticas no se dirigen a una gran parte de la ciudadanía, que por suerte todo este tema ya está superado, sin duda alguna. Porque siempre pasa, ¿no? Cuando hablas de esto, no, pero a mí no me pasa, pero esto en mi entorno no... En mi empresa no ocurre. Exacto. Yo nunca lo he visto. Hay hombres que no lo ven. Exacto. Hasta que quizá tienen hijas. Exacto. Y sus hijas crecen y empiezan a notar la diferencia en la angustia, ¿no? Frente a las oportunidades que tenga su hija en el futuro. Y algunos definitivamente no los ven nunca. O algunos quizá lo tienen cerca, pero no han hecho este ejercicio de toma de conciencia. Sí, justamente hablando de la influencia del tema de las brechas de género con la violencia contra las mujeres. ¿Cómo influye esta brecha salarial? En Ecuador, bueno, en el mundo tendremos nuestros matices contra la violencia, la violencia contra las mujeres que existe en nuestro país y que además en esta época de pandemia hemos visto incrementar. Sin duda alguna, la violencia de género probablemente es lo que más, uno de los aspectos que más nos sensibiliza de la brecha de género porque es la principal variable que lleva al femicidio, a la muerte, y eso es lo que más nos impacta. La violencia de género y la brecha en el mercado laboral son dos caras de una misma moneda o realmente dos efectos de un poco una estructura machista en la que estamos. Claro, ¿qué pasa? En el momento en el que las mujeres ganan menos porque se valora menos su trabajo o tradicionalmente no han ocupado esos puestos directivos donde ganan más, lo que nosotros nos estamos encontrando es que claro, tú estás posicionando a las mujeres como que tienen menos valor, valen menos. Si alguien vale menos es porque alguien vale más. Y si alguien vale más es porque es mejor, entonces lo hace mejor, entonces tiene más capacidad para hacerlo. Si ellos tienen más capacidad para hacerlo, deberían dirigir al mundo. Sería lo sensato, lo normal. Entonces, si ellos deben dirigir el mundo, deben dirigir todo lo que está en el mundo y entre todo lo que está en el mundo estamos nosotras. Entonces, si tienen que dirigirnos a nosotras, tienen que hacerlo como puedan. entonces, hay veces que podrá funcionar la palabra y hay veces en que no. Cuando la palabra no funciona, se llega a la violencia de género. Porque, claro, tú eres responsable de lo que hace esa persona que es un ser, de alguna forma, menos capaz que tú. romper con la brecha de género en el mercado laboral significa que todos y todas tenemos el mismo valor y que las profesiones tienen que revisarse en tanto a su salario y en tanto a su valor. Y eso implica muchas cosas, implica también que todos y todas tenemos un mismo valor. De acuerdo. Y justamente hablando del tema de los salarios. En los últimos días se ha mencionado en algunos medios de comunicación la difícil situación que atraviesa nuestra seguridad social. ¿Crees que una reducción en la brecha de género en el mercado laboral puede contribuir a solucionar parte, en parte o totalmente, bueno, varios de los problemas que aquejan actualmente a la seguridad social en el Ecuador? Sin duda. O sea, realmente el, 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 el drama por el que estamos pasando que de alguna forma se veía venir, ¿no? Ahora lo tenemos un trabajo fantástico que han hecho parte unos colegas del centro de investigaciones nos evidencia, nos cuantifica cuán grave es este problema, Y realmente no es más que la consecuencia de un sistema que necesita ser revisado. En tanto al género esto nos invita a pensar cuál es el sistema y el modelo que queremos. Por ejemplo, lo vemos claramente en Europa, ¿no? Realmente tenemos un descenso de la natalidad terrible en mi país, España, es el país donde menos niños nacen, realmente tenemos un drama, pero es que, claro, ¿qué esperamos? Es decir, en un, en un mercado laboral al que las mujeres se han masiva y agresivamente incorporado, ¿ya? y del cual los hombres no han salido, ¿quién va a cuidar a sus hijos? ¿Quién va a criar a esos hijos? Entonces, realmente toca revisar cuál es el modelo que queremos, un modelo en el que quizás la solución parte por empezar a pensar el hogar como algo de los dos, que es responsabilidad de los dos. Y en el cual, quizás el hombre que ha sido tradicionalmente además expulsado, muchas veces te encuentras con, no, no, es que mujeres que durante la pandemia lo han pasado fatal porque el hombre estaba en casa, ¿no? Entonces, si hay miscuido en los asuntos que tradicionalmente habían sido de la mujer, ¿no? Y la mujer lo ha pasado fatal muchas veces, ¿no? Quizás es el momento de cambiar ese chip, ¿no? Y de realmente decir, bueno, el hombre que tiene tantísimo que aportar en un espacio como es el hogar y que tradicionalmente le hemos negado, le hemos negado entre todos, todos y todas, quizás es el momento de que venga y que realmente entre los dos contribuyamos al mercado laboral porque hay que comer y contribuyamos a que cada vez más niños y niñas generen y produzcan el país que realmente queremos. Muchísimas gracias, ha sido, ha sido muy interesante estas profundas reflexiones que nos ha, que nos ha compartido Susana Herrero el día de hoy y un mensaje cortito porque ya tenemos que terminar. Sabemos que estas soluciones son a largo plazo pero en el corto plazo ¿cuáles son las acciones más urgentes que podríamos incorporar? Las que más están funcionando es en el mercado laboral es el premio a las empresas es un poco la senda que está siguiendo el Ecuador sin duda y solo un pequeño mensaje final para realmente lo que está logrando el Ecuador hay pocos países que lo estén logrando en términos de género y en términos de mercado laboral es decir el Ecuador actualmente es un ejemplo es un modelo de estudio pero nos queda muchísimo y realmente para ser efectivamente el modelo de ejemplo que queremos ser porque hemos alcanzado logros increíbles de las mujeres y de los hombres de este país necesitamos seguir haciendo cada vez más conciencia social con acciones como por ejemplo esta. Muchísimas gracias Susana amigas y amigos estoy segura que este programa fue de su interés nuestra invitada nos ha dado información muy valiosa que nos permite contextualizar el problema de las brechas de género en el mercado laboral en el Ecuador y bueno también con perspectiva mundial y sin duda este es uno de los principales desafíos que tiene el poder ejecutivo y el poder legislativo cada cuatro años que asume en nuestro país y es claro que aún estamos lejos de alcanzar esta tan ansiada equidad pero con los esfuerzos tanto de la academia de la sociedad civil el Estado y por supuesto individual el esfuerzo de cada uno de nosotros se puede trabajar mancomunadamente para diseñar estas estrategias que nos permitan solucionar este problema una sociedad equitativa donde el mérito sea el principal motor de la toma de decisiones es una tarea pendiente pero absolutamente posible muchas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos en este espacio entreten**** Gracias por ver el video.